Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Ya de aquí todo, para las buenas y para las malas, hay verdaderamente un grupo interdisciplinario de personas con una gran calidad profesional tomando estas decisiones en conjunto, de manera colegiada. Estoy seguro que este proceso nos va a dar a la zona. Empezando por la directiva, hemos cometido errores, porque es natural. Puede haber habido casos de que haya cometido errores y que haya tenido una baja de fuego, pero al interno, y eso sí se lo puedo confirmar a la afición, que no haya vivido yo en el vestuario, después de los partidos, en los viajes. Hay un compromiso total de con los jugadores. No veo a nadie que haya querido bajarse. Y hay una conciencia de lo que nos estamos pegando. No hemos hablado por parte nuestra con ningún jugador, para decirle que en nuestra playa ningún jugador se ha acercado con nosotros a decirnos qué tiene el instintivo de salir. En el caso específico de los bandos, no lo ha habido. Aquí hay mucha apertura, en el que hablamos todos los días, hay puertas abiertas. Desde el punto de vista directivo y del grupo técnico, hoy contamos con todos los jugadores, con todo el plantel, los que están inscritos en el primer equipo, los que están inscritos en sub-20, en sub-17, en sub-15, y necesitamos a todos. Vamos a hacer una acertada en el caso de Camilo, y no tenemos intención, desde luego, de ponerlo como transferido. La intención es de Camilo venir a hacer. Como siempre se dice que se llaman los equipos de atrás para adelante, creo que así es, que ha venido a hacer un bastión para el equipo, y alguien con el que podemos construir alrededor de este proyecto. Evidentemente no voy a poder entrar a hablar de casos específicos, porque no es el momento, y no será el foro, necesitamos ser lo primero al interno, pero lo que les puedo confirmar el día de hoy es que nosotros ya llevamos algunas semanas planeando lo que es el siguiente torneo, con las áreas de inteligencia deportiva, con las áreas corporativas de fútbol, y con este cuerpo técnico, con Leandro Cufrey, que estamos planeando los movimientos que les vamos a necesitar hacer para el siguiente torneo. Podemos empezar de lo que suceda en los próximos dos partidos, hay seis puntos, son muchos puntos, y la disputa puede hacer una diferencia importante, y todos estamos conscientes de eso. Nosotros un poco lo que vemos es, no sé, tratando de hacer alguna analogía, me imagino que un avión, por alguna razón técnica, empieza a perder altura, yo, sin ser experto en el tema, yo creo que, me imagino que lo primero que intentará hacer el piloto es estabilizar el avión. Nosotros veníamos de torneos anteriores a las gestiones, ya encabezados por Leandro Cufrey, con porcentajes de efectividad de 35% y de 22%. Este torneo, a este corte, hasta ahora, llevamos un 43% de efectividad. Puede ser malo o regular, pero bueno, un 43% de efectividad proyectado en el tiempo, pues es un porcentaje que te aleja de las posibilidades del descenso. Y si ese 43% logramos acercarlo y convertirlo en un 50%, pues es un porcentaje que te mete a liguilla. Entonces, sí sentimos que con Leandro hemos logrado esta etapa de estabilización, y que tenemos que redoblar esfuerzos, ser muy autocríticos para corregir lo que tenemos que corregir, para volver a empezar a pinterar la zona. Pero sí, desafortunadamente no tocó ser el primer partido que existía en el equipo. Yo, otra vez, lo que me toca es invitar a la sesión, aunque no se dé, esto puede traer consecuencias grandes para el equipo. Graves desde el punto de vista de que se suspenda el partido, de que se empiece o se empiece a retirar a algunos aficionados del estadio, que se pueda jugar a fuerza cerrada, y al final puede haber consecuencias hasta de pérdida de puntos. Entonces, esto puede afectar al equipo de manera importante en lo económico y en lo contigo. Y cuando hay afectaciones en lo económico, pues hay dineros no presupuestados para esos grupos, para pagar multas o para solicitar un partido a fuerza cerrada, que son dineros que se tienen que dejar de invertir en otros lados. Entonces, yo quiero invitar a la visión, más allá de los comentarios que podamos tener de si un proyecto es homofóbico o no, creo que tiene que haber un estilo de respetar las reglas. Si de repente en un crucero donde no existía un semáforo, ponen un semáforo y yo no estoy a prueba que se haya puesto ahí un semáforo, pues eso no me da el derecho a pasarme en alto. ¿Pueden gustar o no las reglas? Son las reglas de la medida en que una visión la población de una ciudad, de un país, respete las reglas de la medida en que estamos un país más utilizado. Pues bueno, ya escucharon lo que dijo Pedro Portilla White, presidente del Club Atlas, sobre, confirma y mantiene firme a Leandro Cufré, y aparte sobre incorporaciones, próximos refuerzos para la próxima temporada, y sobre si saldrá Camilo Vargas o Osvaldito Martínez, pueden ser una opción también, que puedan irse en este mercado, y más con los rumores que se dicen sobre Osvaldito, que quiere jugar Copa Libertadores, y lo de Camilo Vargas, que es un pez gordo por la gran temporada que ha tenido también. Para ZonaFood Hugo Yañez, les mando un cordial saludo, buen día.